ah bueno iba a poner la cámara no puedo porque tengo problemas de cámara vale así que buenas tardes noche y mañana allí donde estéis yo soy Robita bienvenidos a mi canal bienvenidos a Infection frisson este es el octavo el cuarto día que llevo en este asentamiento creo vale y vamos a estar aquí ya le he puesto que le he puesto el título matarme ya zombies porque a ver o me matan o me suicido yo pero no hay más porque no me están matando lo intentan pero me estoy salvando por los pelos y por eso por los pelos así que vamos a hacer el cargado y me veo que aquí hay cositas como armas por el suelo y todo eso no sé por qué no sé por qué ya bien me he encontrado aquí también hay cositas que si meto ahí me meto coger cuatro ladrillos no sé bien bien por qué pasa eso pero bueno vamos a ver vamos a repasar esto 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 no lo han acabado vete tú a saber por qué no vale le vamos a quitar la pausa y me voy a dedicar el día de hoy no tenemos muchas balas por eso hay que hacer aquí hay que hacer otra armería y tal a ver primero tú necesito a alguien no tú te vas a coger la furgoneta que caben más cosas y vamos a empezar a recoger mierdas de estas bueno creo que la gente también recoge por si acaso voy a mandar a este aquí voy a mandar a la gente que recoja aquí por acá vas a venir por aquí vale me va a joder esto pues posiblemente posiblemente me joda vale tú vale esto lo has cogido no estás cogiendo si ahora lo ha cogido coge el coche venga para acá vale este ha cogido pero no puedo coger hostia 16 ahí ahí de comida pero esto que es estamos locos a ver 14 vale estamos locos eh vente 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 tú vamos vente aquí este ha cogido cuatro armas métete aquí son las cinco y no me han acabado esto tío es posible sí es posible sí tú qué te pasa aún aún pueden coger más tú ah que no ha llegado bueno bueno espérate que no me van a dejar vale ¿cómo estamos aquí? tres tres ¿cómo estamos de armas? uff un franco eh necesito este es que tampoco es que tenga mucho tiro eh pero bueno si le pongo aquí hay tres ¿cuántas tengo de estas? tengo una ¿dónde viene la puta horda tío? por ahí abajo vente para acá tú tienes cosas vente para acá tú no tienes nada vente aquí no bueno vente aquí a dejar tengo más gente pero no sé dónde eh si tengo seis porque veo cuatro cinco me falta uno eh uno dos tres cuatro ah cinco seis vale poco a poco vale estos ya han dejado todo miren por acá ¿cuánta gente tengo aquí? tres tengo una escopeta solo ahí ¿no? aquí lo quiero lleno tres tres aquí no hay nadie aquí quiero seis cinco quiero seis aquí no hay nadie tenía franco ese vamos a coger tres ya voy ya voy fuera de fuera de rifle vale 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 no me pongas nervioso eh vale tú vente para acá a cambiar o para qué no no hace falta quédate aquí ay mierda aquí no tengo a nadie tócate los huevos aunque les estamos dando de lejos eh que son las siete eh que tampoco jode como madrugan puto zombies vale ahora se vienen estos acá no pasa nada por si acaso tú te vas a encargar de coge esto coge eso tú vas a coger aquí tú vas a coger aquí o se van a volver a la base vale es que hay cosas no sé por qué están esas cosas ahí en medio eh igual se habría bugueado en un pasado vale tú vente a coger aquí eso si puedes tú vente aquí a coger esto no sé si vienen más hordas tú no la has cogido por algo por alguna razón no amigo tienes que venir aquí vale vale van a venir por este lado veo ¿no? a ver van a ir por acá tú vente ya acá tú vente aquí tú te metes aquí y tú te metes aquí vale que vayan haciendo este no tiene nada que hacer aquí vente acá recoge eso ya lo sé que me están atacando tía ya lo sé no me lo recuerdo vale devuélvelo ahí vale lo devuelves ahí y después te vienes acá vale hay algún valiente que quiera salir venga va te paga te paga no 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 eres por ahí estoy recogiendo ya de paso o sea tienes una espérate espérate vente para acá este no está recogiendo esto se me ve se me ve todo en el coche ah que se me ha quedado o lo estoy arreglando ¿no? vale tú yo quiero que cojas el arma esta que está aquí vale este va a recoger ah mira que tengo ah no 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 entonces ¿qué ha pasado? ¿tengo algún sniper? sí tengo uno es que este no tiene tiro que podría tirar arriba y para abajo voy a quitar a los tres pero voy a dejar a uno con un sniper vale así puede disparar para acá y para acá vale seguimos para bingo las doce este no ha recogido una puta mierda ¿qué estás haciendo amigo? ¿todavía estás liado? venga las ha recogido vale pues ahora déjalas aquí vale no había otro sitio donde dejar el coche que encima del otro bueno nos estamos limpiando estamos recogiendo cosas lo único que me quedaría por recoger es aquí esto y aquí hay un arma vamos a repartir un poco que no nos pille tan lejos cuidado que soy capaz de cogerme todo esto me he envalentonado me he envalentonado me he envalentonado a todo esto 113 no está mal comida vamos sobrados tengo 180 5 libres ¿me están haciendo esto alguien? no pues y esto otra armería para la munición que veo que vamos vamos mal vale y a 186 ya lo sé voy a llevar más gente ¿por qué? porque creo que de comida vamos muy bien a ver si me coge la olla esa no me la va a coger deja aquí la salve tú coge la olla ha cogido la olla pues déjala aquí este ya ha dejado su no, no, no tú vente para acá y tú vente para acá que me deje las cosas a ver cuántas armas cuidado que ahí hay que he visto acá vente para acá vale déjalo otra vez esto me están haciendo el sniper que no va mal por arriba ok ostras pedrín ah, pero cuidado 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 que os está pasando que se hace la vida azul tío ¿estáis locos? ¿estáis loquísimos? mira, mira cómo se meten ¿esto qué es? ¿esto qué es? explícamelo ¿esto qué es? ¿un concierto de los chucuitos? no ¿estos son zombies? meted aquí que os vais a cargar vamos a ir por partes todos me los llevo a todos a ver a ver a ver pedrín déjame pensar a esto a esto me los tengo que pasa por la piedra uff me han dado tres para allá ¿dónde está al otro? o a cuántos he mandado para allá vale está aquí el otro va a hacerse coche así total vamos a limpiar un poquito aquí venga a limpiar Dios mío no hay hordas aquí la madre que los parió aquí aquí está a tope pero yo creo que si venimos los seis venimos para acá no vosotros no no aquí me arrepiento quedaros dentro venga va que van los seis vale voy a hacer una prueba y nos vamos a meter aquí cuando esto os llegue déjame ver esto pero no no opérate ready for action reporting we're on the move we're on the move going in operator on my way reporting on my way reporting reporting receiving operator receiving ready for action operator os he cogido los seis venga aquí se va al liaparda estamos dándoles con el tope el tope de zombies que se pueden meter en una casa aquí está el líder esto va a ser jodido bueno nos hemos cargado nice ah vale este lo han hecho tengo tres tres aquí tengo gente haciendo esto que me interesa acabar esto eh primero lo malo que son 186 bueno vamos a meterlo vamos a quitar a estos de aquí lo vamos a meter aquí vale y seguimos la que se está liando ahí la que se está liando estáis todos bien ¿no? uff uff vale no os veo muy bien no os veo muy bien vale tengo algunos tocaditos eh pero a estos me los ventilo antes de que llegue la noche he llamado pero nada voy a llamar otra vez vale estos cuatro yo creo que pueden con estos eh vamos a probar pero como están vale vamos a probar esperate que me falta un grupo y vosotros donde vais no tío vale 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 si le doy los vale 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 claro son cuatro no había pensado estos dos traen a los coches aquí uff 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 los primeros uff que ha pasado nooo eran demasiados eh vale oh shit no puedo creer ah porque no tengo vale me hecha por el coche uff uff somos cinco claro bueno si quito a cinco de la construcción si vale tú amigo el del coche te podrías bajar vale meteros aquí tío creo que cinco si podéis no si no no pasa nada hacemos más están tocados lo malo que de balas también estamos tocados nosotros vale estos no han acabado no pasa nada vale venid pa' acá amigos de aquí vamos a quitar cuatro y aquí vamos a hacer otro si hombre y que más no mira os dejo una escopeta una pistola para que conduce y otra pistola para ti vale salís si entras y ahora por dónde viene la horda uff lo sé lo sé hostia vale ah espérate que estoy mandando a uno todo el rato ahora mismo no me queda claro no me queda claro espérate vale supongo que están ahí es que no los veo porque se superponen los unos a los otros y eso que he matado a los otros si no he llegado a matar a los otros me revientan estos vale preocupante la munición vale esto que tenemos por aquí 29 6 a ver si se van a cambiar aquí no sale el cristal a ver si ahora funciona no ha venido nadie por cierto ahora que quiero gente vamos a llegar a los 200 por mis huevos que llegamos es que han venido muy pronto tío bueno pues vamos a repartirnos vale por si vienen que por lo menos me pilla gente si me vienen por abajo que me pille gente por el camino vale vamos a ver estos ¿se han enterado? no se han no 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 se han enterado mucho a ver si yo no estoy iros de acá se van y ahora tengo puesto esta vamos a dejar que lleguen a casa van pero sin paquete podríais coger el paquete en el almacén tendríais que recoger las pistolas y llevarlas al almacén pero parece que no les da la gana este coche este coche se ha quedado aquí vale vale este me lo van a terminar nada más que me terminen esto los mandaré aquí pero es que necesito gente para que vaya ¿y cuántos hay? es que no hay nadie ahí y solamente 30 y aquí 78 vale ese es el plan igual no me como más de aquí es que cogerme estos dos no sería tan mala idea voy a quitar la pausa mientras que voy viendo comerme estos dos no sería tan mala idea vamos a hacer este primero la mierda etiqueta esta me pone me pone de los nervios uno dos lo voy a hacer así porque así quito el chiquitajo este tendríamos tendríamos dos edificios más este sería bueno es que claro los edificios giras o no si pudiese pegar aquí pum en otro lado ahí pero no voy a poder entonces no es mala idea pero voy a parar el tiempo no es mala idea si no quito estos muros sería poner doble puerta ¿no? podría ser y para las noches meter a la gente ahí podría ser ¿dónde? ¿dónde la metería? ¿dónde? ¿dónde la metería? aquí a ver estos tienen que llegar por aquí no estaría mal como una doble puerta pero para hacer doble puerta aquí la podría hacer aquí y pillarme es que claro si me pillo estos si hago aquí otro almacén o aquí otro almacén estos me los puedo ir comiendo quiero abarcar mucho ¿no? me lo estoy notando ¿eh? hostia que guapo esto ¿eh? creo que se puede poner aquí así esto a ver no, no me sale en rojo a ver oh hostia no lo sabía tío vale igualmente mmm vamos a darle caña a eso a ver cómo pasa el día esto de aquí este de aquí lo voy a quitar lo voy a quitar tengo que pensar mejor pero la gente no viene igual vale hace sol podría ir a lootear porque tampoco aquí tampoco hago nada ¿cómo está el camión este? vale para los Bueno, a ver si encuentro Vale Vais a venir aquí Vale Estos van a ir también Si aquí hay otra furgoneta Bueno va Por aquí he dejado una furgoneta Si no recuerdo mal Lo sé, lo sé No machuches, por favor Lo sé Vale Lo malo que las furgonetas esas son muy lentas A ver Es que tiene 20 Y este tiene 15 Vente para acá Vas a cambiar Vas a cambiar de coche Vente para acá Claro, son 5 espacios menos Pero más rápida Mira que vuelta está dando Mira que vuelta está dando A ver si se montará el coche ese Si deja uno y mete el otro No No Sería demasiado Sería la hostia Vale, vosotros Hay que seguir limpiando Mira aquí Venís A este Como a lo mejor No os vais a llenar Ni nada Vais a hacer Esto 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 Y los otros Están al lado Mira, mira, mira Yo he pegado la llamada Pero Estos son pocos Los voy a traer para acá Son tres Bueno son Vale ¿Eh? ¿Qué eres? ¿Quién eres tú? Al mayor No 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 Ah, que se vienen para acá ¿Para qué? ¿Por qué vienes? Ah, claro, tío Es que acabo de terminar el hospital Esto es misión de hospital, ¿verdad? Afirmativo Estamos de camino Necesitámoslo ¿Quiénes son? El ejército ¿Con quién luchabas? ¿Quién luchabas? Una swarm de infectados Estás ver a uno, dos Y pronto ¿Qué les pasa? Dime la verdad No me mientas, ¿eh? ¿Solo están heridos? No, me lo creo Una puta mierda No estáis heridos Estáis infectados Bueno, a ver Bueno Tampoco me conviene estar en contra A vosotros, ¿no? Venga, va Veniros Que sea lo que Dios quiere Van a venir Tres Esos tres van a venir para acá Aunque Yo he llamado gente No viré a nadie Voy a invitar otra vez Espera, espera, espera Vale, ¿dónde se me han ido estos? Aquí Espero No ¿Se me han ido? ¿Dónde se me han ido? Hostia Aquí No, no, eh Aquí no, vencáis Os habéis venido aquí, ¿no? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Aquí habéis doce Vamos a dejar a diez Pero tengo dos Pero no me lo creo Porque Ah, os habéis venido aquí ¿A que sí? Ocho Bueno, aquí hay bastante No sé dónde están los otros No sé No sé dónde están Aquí le daría para hacer Pero Me lo acabarían Hombre, tienen Esperaros El máximo ahí, ¿no? Y los otros que sigan aquí El que venga Lo envío para abajo Vamos a ver Esos vienen para acá Estos acaban de llegar Me han cogido algo Uf, ¿cómo están estos, eh? Me han hecho polvo Aquí no hay nadie de momento ¿Cómo estoy de madera? 53 Es que tenemos que coger madera Prefiero acabar esto Tengo madera para acabar esto Pero no sé si lo van a acabar hoy Bueno, esto van cogiendo cosas Munición, ¿eh? Me hace falta como Como el respirar ¿Esos tres? ¿Por dónde vienen? Venían tres Aquí Uh, cuidado Me han venido Mordeduras y enrañazos Algunos están en estado crítico Déjalos entrar Venga, que no se infecten a todos ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues estos son cuatro, ¿no? Hechos polvo que están, eh Bueno ¿Dónde vienen estos cuatro? ¿Dónde van? A ningún lado Mierda Ah, no Estos son los que están hechos polvo Vale Se vienen a enfermería, ¿no? A ver Déjame ver Bueno, uno estaba bien Este tiene Veintiuna horas Veintiuna horas Veintiuna horas Se recuperan Espero que me lo agradezcan Vale Estos han parado Por alguna razón que desconozco Ah, porque ya han terminado A ver Son las tres Un poquito cerca, ¿no? De la base Vais a venir A este Pues a este A este A este Y a este Vale, eso sí Nosotros no vienen Estos, ¿qué? No me vais a acabar, ¿verdad? Amigos No vais a acabar, ¿verdad? Claro, yo creo que los demás ¿Qué es? Aceptamos Vale Se lo ha encontrado Alguno de estos Digo yo, ¿eh? Y los otros ¿Dónde están los otros? Espérate Ah Deberían de estar por acá ¿O quién se lo ha encontrado? Vale Eh, tengo una Tengo una Una Ahora Tengo una duda existencial Que es Eh, ¿dónde se ha marido? Ah, bueno Vienen estos, ¿eh? Cuidado Venga Venga, venga Vení, vení Vamos a ver Cin Vale ¿Estos cuántos son? Tres Y diez Bueno A ver Que no van a llegar aquí Bueno Están dentro de la base Deberían llegar, ¿eh? Puf Venga Voy a confiar En los de las torretas Si vienen zombies Es que tienen En los coches Muy lejos Menos mal que este Menos mal que este Lo ha acercado Ah, luna llena De puta madre Uf Ni los traigo Vale, vale, vale Ni los traigo Luna llena No los traigo Tengo Bueno Mientras esto van haciendo Tengo trece más ¿Qué hago con esos trece? ¿Me los traigo Para aquí? Sí Somos ciento ochenta y nueve Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No, ¿qué coño de comida? Fuera de raciones de comida No, no, no Tenemos dos setenta y ocho De comida Vale, ¿qué tenéis en los coches? Que veis Ah, esto Esto Bueno Munición Munición siempre es buena En el otro coche que está atrás Que no lo veo Vale Luna llena ¿Qué significa? Que mañana van a venir A reventarnos Pero supongo que La torre aquella Estará terminada Vale Este se ha quedado aquí Déjame mirar Déjame mirar Déjame mirar Es que Vale Me parece Venir A esta A esta A esta A esta Pun, 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 pun Y pun Vale Vale Y los otros Están ahí en medio Creo que han terminado también Pero por qué Tienes Pero por qué tienes Están ahí en medio No hay nada No hay nada No hay ordenes En mi camino En mi camino Operator En mi camino Repórter Operator Estos hacen esto de acá Pues estos van a hacer Esto de aquí Esta 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 Y esta Venga eh Una noche Tranquilita A ver Si hoy es luna llena Que es esta Ah Aquí pone Febrero Marzo Que es Cada día Es una estación Un mes Puede ser ¿No? O sea Ahora por la mañana Va a nevar Tal Y por la noche Va a hacer esto Creo eh Es diciembre Si Entonces En enero Vale Cada día Es un mes Vale Vale Ve a jodido Este Y este Pueden atacar Aquí Este es más jodido Vale Si Ahí lo pone Hostia Que lo tengo en pausa Tío Vale Vale Estos van haciendo A ver que tienen Por aquí Se han dejado Los coches Esos Que vayan haciendo eh Pero mañana van a venir Fijo 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 Vamos a llamar otra vez Has repartido Es un poco raro Aquí eh Van los tres juntos ¿No? Si Supongo Si Puto vicio Ah vale Y ya os habéis quedado aquí Porque es la última ¿Va no? A ver tú Ya ve como están los coches Ahora los otros se van a poner Vale ¿Tú como estás? Vale Todavía podéis Como van a pasar el día Uff Aquí Pero no insidio así militar Que digas Ah mira esto Igual me los traía por acá eh Venga tío Vamos a probar esta zona Vais a ir deprisa Pim pam pum Pim pam Pim Pim Pum Pim 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 Ya no me acuerdo ni lo Aquí hay muchos chiquitillos Venga va A ver que pasa ahí Ahí tenía que haber venido con el camión Y las dos furgonetas Yo he llamado Pero no está viniendo gente Voy a llamar otra vez Esto es G 9 horas Estos están recogiendo aquí Aquí hay bastante madera Qué pena eh Que no me den más Más tropas eh ¿Dónde están los otros? Estos van súper deprisa Pero lo bueno que van los tres juntos Aquí puede pasar cosas Pero van los tres juntos Estos han terminado y ahí se quedan Estos van a hacer por aquí eh Los voy a dejar por acá Están divulgando reclutamiento militar Tenemos algunas Personas comiencen a abandonarnos En cuanto sea la mejor opción ¿Qué debemos hacer? Mira si se quieren ir Que se vayan No pasa nada Ya voy reclutando Déjales decidir Decide buenos hoy Yo no reclutengo a nadie Vale Yo creo que aquí hay cosa buena Vale ¿Cuánto les queda? Y ya que se piden ya Me están tocando los huevos Cinco horas ¿Este se irá? Sí Once Este no eh Y este Tampoco ¿A vosotros qué os queda? Nada Ocho tablones Yo creo que lo acaban eh Pero déjame mirar aquellos Están aquí a lo lejos Que estos sí se van a venir A las Tres A las tres vendrán Estos van atrasados eh Estos nunca recogen nada eh Hay un grupo que va atrasado eh Venga que los pillas Vale Esta está hecha ¿no? Me ha aparecido aquí Yo creo que está hecha ¿Qué tenemos? A ver si los coge Y tendría dos Tendría dos Es que tengo 62 guardias eh Saqueador Vamos a poner aquí Vale Vosotros habéis terminado Bueno Héis terminado De aquella manera Igual me los mando ya para casa Espera Hemos dicho a las tres Los voy a mandar para casa Es que ya para lo que le queda A ver Y están lejitos Los voy a enviar ya para acá eh Pero dejáis el coche Esos van a venir ya para acá ¿Y estos qué? Bueno 19 de 40 11 15 de 15 A estas también los traeré Venga veniros Bueno no Os dejo otro edificio más Hasta las cinco Voy a dejar hasta las cinco Venga Ya Uno de aquellos De los militares Tiene que estar curado ya eh Bueno creo que este va a ser el último edificio Quieto ir Quieto parado Tú te vienes para el camión Y tú Y tú Ya venías aquí creo Sí Vale os venís ya Os venís ya Me vais a traer aquí A este almacén Vale A ver Me interesa munición Más que nada Ahora van a venir Van a venir a saco 66 de munición El otro el escopetero eh Vale tú Vente para acá Y tú Para aquí A ver aquí Este está curado ya Que no me toquen los huevos Este Pone 99 Vale estos ya han visto la horda Bueno si vienen por el norte No estamos tan mal Por aquí no vienen Vale Tú podrías coger el coche esto Déjalo acá Vente aquí Hecho por la izquierda Algo Vale la horda está ahí ¿Qué ha pasado? Con el camión ¿Se pira? Ah que se va con cuatro eh Se va al cagado ¿Me los ha dejado aquí? La del camión se va Bueno No es lo que te dé la gana O igual viene a dar la vuelta ¿Están todos en la base? ¿Qué ha pasado? Vale Sí que estará en la base Tú coge el camión Y lo vas a dejar aquí En medio No el camión Te coges el camión Y después lo dejas ahí Y tú cógete esto Y lo vas a dejar Aquí ¿Está llenando el camión? No Pues tú vente aquí Y tú vente aquí A ver si se llena A ver si se llena Mira, mira cómo vienen los cagones Ahí se llena Ahí se llena el camión Vale Quédate Por aquí Te vamos a dejarlo Que lo llene A todo esto Este se podría coger este coche Que lo llene El camión Tráelo acá Vale, es que para que después Los pueda seleccionar bien Que lo tengo que hacer yo Manualmente Vale Estoy dejando pasar el tiempo Eh 48 Aquí se han quedado Los tres ¿Ves? Eso ha funcionado Eso ha funcionado Creo que tenemos pistólicas Vale, vale No me viene gente Voy a llamar Un grupito más Podríamos estar Un grupito más Llego a los 200 Voy a llamar Me atacan por este lado, eh? No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, que me quieren hacer... ¿Quién va para allá? Vale, me parece bien. Tú te vas a quedar aquí. Tú te quedas ahí. Para allí que vayan dos. Aunque se lo van a cargar, eh? Así que tú, vente para acá. No, 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 no. Vale, es de día, que sane jodido. Vale, 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 vale. Ya no me había enterado ya que era de día. Bueno, vosotros estáis bien. Tú vente para acá. Y tú también. ¿Estáis tocados a alguno? Venga. O venga, me iros acá. Yo creo que con los cuatro estos hago esto. A todo esto me han tocado los huevos. Mucho. 49. 13. Mira los, eh. Bueno. Algo que arreglen esto, que me va a costar uno. Venga, lo vais a arreglar. Los cinco. Vale, esos van trayendo. Vale, eso va trayendo. Bueno, esperaros, esperaros, tanto como vamos a dejar ahí uno y os vais a currar y ahora después yo sigo... ¿Igual me lío aquí? ¿Qué vayan haciendo? ¿Qué vayan haciendo ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Tremendo bugazo, ¿no? Tremendo bugazo, ¿no? De día ahí los zombies corriendo con el solaco, ¿eh? ¿Tú qué? Una hora y ya estás. Y tú tres horas. Vale, estos dos van a estar... Igual se me llevan gente, por eso estoy llamando. Por eso estoy llamando. Con 88 munición no salgo. Aunque podría encontrar gente por fuera, eso sí. Pero... No veo. A ver estos qué hacen. A ver si se van o no. Este... Quedaría este, ¿eh? Una hora y pico. O sea, antes de las cinco... Está. Somos 185. Venga. Este ya está casi. Vale, quedado. 29. Esos vienen, ¿eh? Uf. Los voy a aceptar a todos. Eh... Sí. Son un montón, ¿eh? Están listos para recoger a sus soldados y reclutas para unirse a sus filas. Pero la gente no quiere irse. Tanto a nuestro ciudadano como a los soldados que hemos curado les gusta estar aquí. Deja a los que se queden. Hostia. Eh... Venga, deja a los que se queden. ¿Estás seguro de eso? Ah... No le gustará. Obligo a los soldados, ¿a qué? ¿A todos a salir? No, 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 no. ¿Obliga a los soldados? No estará muy contento. Bueno, perdonar. Perdonar. Amigos. Operador, tienes mi agradecimiento para atender a los heridos, aunque contaba que alguien se uniera a mis filas. Delegaremos. Te enviaré a algunas personas. Cuídalos bien. Venga, eso es lo que estaba buscando yo. Pero ¿a quién envío? ¿A quién envío? ¿Los tres estos? ¿Quién se va? Como aquí en... Aquí el envío. Espérate. Aquellos se van. No sé por qué. Para alguna... Y estos se van a ir también. Bueno, yo le digo que... Ya se los enviaré, hombre. Trece personas. Vale. Quiero esas trece personas. ¿Cómo vamos de madera? Uf. Muy mal. Aquí. Vale. A ver, no los puedo obligar. Hostia, somos 198, ¿eh? Vale, esos han ido y... Y bueno. No sé cómo enviárselos. Pero a ver. Igual me han dado la opción aquí. No. Tendría que haber ahí. Somos un equipo menos. Por alguna razón, ¿eh? Se han pirado. Igual son aquellos los que se han pirado con ellos, ¿eh? ¿A qué equipos se me han llevado? Bueno. No pasa nada. Bueno, espérate. Que vienen los listos aquí a cogerse... A ver. ¿Un sniper? Me parece bien. Tú, eso. No me parece mal. Pero que se nos quede... Tú llevas pistola, que tú conduces. ¿Vale? Venga. Viene Horda. Mira si son puntuales. Mira si son puntuales cuando le sale de los huevos. Viene Horda. No. Este no son el. Va a ver. Viene Horda. Viene Horda. Viene Horda. Viene Horda. Viene Horda. Viene Horda. De nuevo, ¿no? Por acá. ¿Vosotros sois sniper o alguno? Aquí hay una persona. Si es que me lo veo venir, tío. Es que me lo veo venir. Lo sé, lo sé. Muy buenas. Eh, Akron, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas. Has avanzado un montón. He visto a gente montándose en el camión justo cuando entra... Sí, los que... Los que había curado en cuestión. Pero se me han llevado un escuadrón. Porque así me ha desaparecido. Se han ido otros andando. Que supongo que es el escuadrón. Ahora a ver si llego a los... A los 200. Bueno, 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 bueno. Espera, espera, espera. Bueno, siguen teniendo munición. Vamos a ver. 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 Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. No me lo recuerdo. esto fue lo de las torres son las 12 vale tú te vienes para acá tú te vienes para acá donde venís o no se lo están pensando miren como se va para atrás si vienen vienen 18.000 pero bueno tengo que encontrar el equilibrio con la comida lo he encontrado me falta el equilibrio con la munición por eso estoy haciendo este que se va a dedicar a hacer munición el de la gasolina ya lo he encontrado que voy generando gasolina lo malo que este me este me va haciendo snipers y sinceramente me interesaría ahora más lo pongo ahí cuando terminen este pasarán a hacer escopetas ¿quienes o no? venga venga va vente 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 capullito he curado me ha venido una misión no se si la has visto de curar bueno si no si has visto esos que se han ido en el furgón los militares que hemos quedado bien con ellos ¿dónde? cuidado cuidado que no que no hacemos daño espérate vamos a venir aquí que no se si me van a venir por aquí también igual vente tú para acá y aquí te envío para aquí esto es una jugada de ajedrez esto es como el ajedrez hay que mover fichas por fin me he enterado de esto que se ve que cada día es un mes vale me he enterado ahora yo pensaba que era un mes pues era por lo que viene siendo un mes ¿para qué te voy a callar? tengo en mente que un mes son 30 días de promedio vale quiero llegar a los 200 ¿eh? pita vale ¿tú por qué te has cogido el coche? porque eres medio tonto ¿no? venga vete vale vale alright alright venga aquí tengo unos pocos solo yo espero que los que vengan se se líen aquí tengo 6 que podrían reparar tranquilamente que me queda uno suelto que lo voy a meter aquí aquí tengo 3 solo bueno esto casi no lo han tocado pensaba que lo habían tocado vamos a quitar a 2 que van a reparar eso que me habían tocado por aquí esta no está mal pero por aquí me habían tocado algo ¿eso? esta vale necesito 3 científicos sinceramente no pintan nada ya los voy a quitar de ahí voy a poner los 3 que reparen eso vale ¿cuántos tengo? 2 libres que algún muro 1.009 1.009 uno de cada o sea yo creo que hoy lo pueden terminar tranquilamente vale si me vienen más a recoger a saquear y vale ahora estos justo llegaste bueno pues vinieron cuando terminas el hospital te viene la misión de curar a 4 y después quieren que les cedas unos cuantos ¿no? al principio he elegido que la gente elija vale y después como nadie quería ir que he elegido la de delegaremos ¿no? como permitiendo que se vayan los que quieran y se me ha ido un escuadrón y ya está nadie se quería ir con ellos lo que pasa es que si les digo a los militares no iros que nadie se quiere ir con vosotros se iba a molestar el capitán no sé como se llama pero el capitán es y el camión lo que pasa es que no me matan las paso putas porque me han entrado hasta dentro he tenido que reconstruir pero como somos gente trabajadora vale aquí me interesa vais a venir aquí vais a hacer esto 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 y esto y los otros y los otros Con los coches. Y estos van a hacer... Mira, aquí hay un grupito. A ver, que me los traigo. Veníos para acá. Bueno, he aceptado unos cuantos. Yo supongo que son estos porque vienen como muy decididos. Venid para acá, a ver. Están indecisos, no saben. No saben si venir o no venir. Vale. Tráelos, que esto es otro logro, que teniendo 200 personas, aceptar. Send them in. Vale. Déjame ver. Hombre, aquí hay libros y tal, eh. Pero tampoco los necesito, los libros. Vamos a limpiar esto. Vais a venir. Aquí. 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 Y esto. Mierda. Y esto también. Ya lo sé. No me lo digas. Este se ha quedado ahí por alguna razón. Que desconozco, eh. Ah, no. Por la pausa. Es lo que tiene la pausa. La pausa... La pausa es de pausa. Vale, esos vienen. Venga, que vais a currar de lo lindo. Creo que son estos, eh. Los que me he encontrado. Ah, tengo siete. Espera, ¿por qué? Amigo. Por... Por esto. Bueno, pero vais a venir a currar aquí. Acá hay bastante maderita. Me quiero coger estos edificios. Estos dos. Y a lo mejor estos cuatro también me los como. Espera, ¿qué hacen estos? Ah, que me han dado... Que me han dado dos. Ah, y a un coche solo. Pues a ver si se acuerda... A ver si te acuerda... Estaría guapo decir... Mira, pues... Pues síguelo. Porque ahora no me acuerdo el recorrido que iban a hacer. Pero... Haces esto... 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 De momento. ¿Y los otros dónde están? Aquí. No. ¿Dónde coño están? Aquí. Tengo cuatro. Eh... Eh... Eran cuatro aquellos. Vale. Ahí os venís. Una furgoneta que tampoco... Me interesa mucho. Para que vayan cogiendo madera. Eh... Yo en mi primera hice los muros de ladrillo pensando que servían para algo. Hombre, sirven más que los de madera. Lo que pasa que... Eh... Eh... Ya te digo. Aquí el truco está... Eh... Que te cojas... Eh... Mires casas. Así que digas... Mira, esto va a ser mi base. Y alrededor que tengas edificios tochos. Para irlos pelando. Y ya te haces el muro... Que vayas a por los libros. A saco. Y haga... Ostras. Mira si me viene gente ya, eh. ¿Me los cojo o qué? Venga, va. Venga, venga, venga. Mano de obra. Uf, uf. ¿Y vosotros? ¿Os he llamado yo? 17 más, eh. Ya han pasado 200. Venga, venga, venga. Nos quiere enjoinar. Pues que nos enjoinen. Que nos enjoinen. Acepta. ¿Y el otro grupo qué? Se cuelan, ¿no? El otro grupo se cuela. He aceptado un grupo. Pero el otro ha dicho, venga. Pues si pasan esos, pasamos los otros. 17. Vamos de madera. 42. Y aquí... Hemos metido madera. Sí. Pero bueno, de momento... Aquí vamos a meterlos a todos. Que va a caber ese ya. Y son las cuatro. Vale, el que está lejos. A ver, hoy hace... Hoy nieva por la noche, ¿no? Y luna y nieva. Bueno, vamos a arriesgarnos un poco. Que es la vida sin riesgo. Nada. ¿Qué han cogido? Bueno. Igual sí que podría poner un huertecillo más. Vale, 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 vale. No nos pongan muy nerviosos. No nos pongan... ¿Dónde están? Nos habéis... Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Vale, estos no vienen para nosotros. Pero está ahí muy lejos, eh, hijos de puta. Vale. Pero van a venir para la base. Si no me pillan de camino... Van a venir para la base. Vale. Vamos a vigilarlos. Uy, cuidado que estos se lo han olido, eh. Espérate, espérate. Vale, 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 vale. Uf, estos que lejos están. Espera. Tú vente acá. Tú te coges esto. Tú te coges esto. Espérate. Van con el camión. Esos van para allá. Pero estos tienen pinta de que quieren venir para acá, eh. Entonces. Me sale más a cuenta esperarlos aquí. Igual sí. Vale. ¿Cuántos son? Veinte. Métete tú también. Las escopetas también lo suyo. Cuando puedas, quitar. Vale. ¿Pistolas por escopetas? Hazlo. Operador. Estamos en el movimiento. Recibiendo. Vamos allá. Y los otros que están en Pamplona. Vale. Ready for action. Waiting orders. Waiting orders. Estos se van a encontrar con la... Me preocupa el del camión. Uf. Ahí para acá. We're on the move. Espera. Espera, espera, espera. No habré quitado gente... Que seguro que sí. Que seguro que las he quitado. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Vale, ahí está Los seis Aquí está el del sniper Vale, me faltaba gente Oh, tres snipers aquí, pero vosotros ¿Por qué os cogéis lo que os sale de los cojones? Creo, ¿eh? Se cogen lo que... Vale Tampoco va mal Vamos a ver si aguantan un poco Con las torres He mandado a los otros para aquí, ¿no? Ah, que todavía siguen allá Espera No puedo coger los tres Bueno, son los tres que están andando, ¿no? Este 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 Y este Estamos en el centro de la puerta No vamos a joder el edificio, ¿eh? Lo que no quiero es que me toquen aquí Ah, me van a tocar ahí No, amigos No, no, no No me toquéis este Vale, vale Se están liando con las... Vale, vale, vale Liaros, liaros, liaros Ahí Han roto una No pasa nada Uff La vieja Vale, no pasa nada No pasa nada Claro El juego se acaba A la que te tiran este Estoy por ponerle un muro aquí Otro muro Otro muro Vale Este lo pondré Para arreglar Y ya Me quito faena Para... Cuanta madera tengo Cuarenta y seis Tía, lo de las armas Pide mucha madera No sé si comerme estos, ¿eh? Si me cojo estos dos Este me lo puedo coger también ¿Para qué quiero más? No lo sé ¿Me hace ilusión cogerme estos cuatro? Pues... Pues sí Pero... Tampoco sepa que los querría Vale Este lo pondré para arreglar Este lo pondré para arreglar Vale Claro, es que si te pillan fuera Te... Te revientan el muro Se te meten dentro Y van a reventarte Así Lo suyo es que te puedas Reparar En un día Somos dos diecinueve Aquí tengo a diez Voy a dejar a cuatro Ya voy preparando esto Mientras que pasa la noche Tranquilamente Aquí tengo los cinco Aquí tengo a tres Vale Esto me habrán tocado aquí Vale Este lo pondré a reparar A la que sea de día Lo bueno es que cuando ponen las torres a reparar Los mismos que están en las torres Se quedan a reparar No sé por qué no ha salido nadie Este lo reparo también Por ahí no nos han tocado Por abajo Espérate, espérate Dos no Cinco Vale Vamos a ver Es que en enfermería ¿Para qué quiero? En lo del científico Ya no quiero Porque lo tengo todo Más que estudiado En enfermería Te hacen eso Pero como me voy curando Poco a poco Los voy a quitar de momento A la gente de acá Te van haciendo botiquines Sí Pero Hay dos Voy a quitar uno de ahí Mil ocho Puf Aquí Este también lo tengo que reparar Vale Entonces Vamos a quitar ¿Quién está construyendo? 27 Que me están construyendo aquí ¿Verdad? No Aquí tengo 5 Lo vamos a quitar De momento Que pare la sobra Que no me chupe madera Lo voy a necesitar Para eso Constru... Vale Guardia La guardia A ver Que... Solaco ¿No? Solaco No tiene que venir nadie No sé cómo Los está quitando El juego Voy a dejar 30 70 A ver si me como Ese edificio ya Pego un buen achuchón Vale Eso lo hago O sea... Está cachondo ¿Eh? Es el abelillo Que sí ¡Ja, ja! Ni te había visto ¿Eh? Está cachondo Ya, ¿eh? Abelillo Vale Estos tres que sigan Por no tenerlos... Por no... Por no tenerlos quietos No, tú 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 Ahí Súbete Vale ¿Qué estaba haciendo? Ni me acuerdo ya Vete tú a saber Estaba... 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 ¿Me los manto aquí o qué? Venga, va Venga Eh... Esto 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 Bueno, no No van a acabar, ¿eh? Les he dado faena ya No van a acabar Pero Por si acaso Que no va a hacer luna llena Es que ya viene el día Que... Mira Se está acercando, ¿eh? Aquí Te vienen hasta de día ya Vale Esos están Esos están ahí De estar están Y los otros ¿Qué hago? ¿Me los llevo o no me los llevo? O igual mando A uno más Y dejo a dos aquí A ver ¿Qué es de día? No debería, ¿eh? Me voy a arriesgar otra vez Se supone Vale Este Vale Venga Que sigan, ¿eh? Yo creo que esto Todo esto lo van a arreglar Ahora Esto lo van a arreglar En un día No lo sé Los muros deberían Vale Y estos Por si acaso Me los voy a traer Más cerca Esta sería buena zona Vale Vais a hacer Esto 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 y esto Vale Van terminando esos Tengo cinco No sé qué me han terminado Ah, creo que esto de acá Pero Les voy a decir a todos Que me vengan aquí, ¿eh? Vale Vale, tres más Los voy a traer aquí Van acabando muros y tal Es que lo suyo A ver Este muro No entiendo esto Porque está verde a medias Y a las cuatro así A las cuatro así Les digo Bueno Empiezo a meter gente En las torretas Y tal Se viene ¿Qué se viene? ¿Qué se viene, Abelillo? ¿Qué se viene? Aquí se está Si te refieres a este Se está viniendo todos los días Todos los días Cada Yo no sé cómo estoy vivo Yo ya llevo Dos días Que me doy por muerto No, Movi Glass Ah, vale, vale Lo de Star Se vienen cositas, ¿eh? Pero a ver Que le queda una semana y media Creo Si van por la segunda Oleada Una semana y media Se van a venir todos los bugs De golpe, tío Tres Aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, aquí no va a quedar mucho más De madera, ¿eh? O sea que Palmeje viene ¿No? ¿Sobre qué día? No sé Sobre el 8 A partir del 8, ¿no? Del mes que viene o así 8 Del 8 al 14 Supongo Me he traído un coche de mierda Ah, no Que esta es mi base Están aquí, están aquí Espera Que tengo 5 más Tengo 5 más Pero ahí van a acabar Con La madera Aquí quedarían Los voy a enviar aquí A estos 5 Vale Vale Este ya está Vale Este no está mal Que estén con los snipers Aquí tengo 3 Los voy a quitar ¿Cuántos snipers tengo? Dos Pues aquí voy a meter a 2 Con los snipers Estos Así me llegan a esta puerta Y a esta Me sobra 1 Se va a venir para acá Son las 2 Vale Vamos a pensar ¿Quién está más cerca? Vale Me han terminado de reparar Eso es Este es el kit del juego Ahora no sé por qué hay 2 Porque otros habrán chupado Lo veo Dos con pistola acá Y tengo una escopeta Solo Y tengo Esto es como van A pistola Aquí tengo 3 Vamos a meter 3 con pistola Ahí Y estos tío ¿Qué pasa? Que no me están haciendo Bueno Ahora me están haciendo escopetas Me parece bien Vale Son las 2 y pico Estos son los que están más lejos No van a terminar esto Lo voy a dejar hasta las 4 O hasta que termine En este edificio Y me podría ir Con los otros Voy a traer a los otros Esos están en un edificio Gordo Que a veces No hay nada ¿Qué te pasa, Belillo? ¿Qué te pasa? Vale Estos ya se vienen Vale Esos Se montan ya en el coche ¿Estos de aquí qué? Todavía no han terminado Venga Móntate Móntate en el coche Este Este Y este Y me los traigo ya para acá Hay que se monten los otros dos Ese Falta uno ¡Hombre! ¡Hombre, Belillo! ¡Me vas a hacer llorar, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! Que se ha suscrito Te has cansado ya de los anuncios, ¿eh? Muchas gracias, tío Te vengas para aquí Te doy un beso en la boca Ahora que no tengo una cámara Si no venías mis lágrimas Que están cayendo Poco a poco, ¿eh? De la emoción Las noto, las notas Las notas, ¿no? Bueno, estos no van a terminar Me estoy poniendo nervioso Iros ya para los coches Porque no vais a llegar aquí Vais a llegar tarde Uno va con el camión Venga, se viene, ¿eh? Espera, espera, espera Sí, se viene Mierda Vale, ahora los elijo otra vez Ahí, otro más Con esa Aquí no había nadie Pero en cuestión pone que hay seis Pero es que igual Ahí hay seis Hay seis aquí Mira que me pongo los seis ahí, ¿eh? A ver si aparecen Es que creo que estas armas Son las que se han traído, ¿eh? Las que me sale ahí Estos Vamos No No vamos Aquí Vamos a ver La gente de acá Creo Creo que lo he pillado ya, ¿eh? Cuando te ponen número Es que están allí En la garita esa, ¿eh? Las armas Vale Aquí otro más Con pipa Aquí hay tres Podría poner tres más Con pipas Vale Hay dos escopetas Estos tienen un sniper Que no está mal Que no está mal Pero igual prefiero A dos con escopeta Aquí tengo tres O sea, tengo dos Bueno, los puedo aguantar así Aquí tengo tres Pistolas tengo para todos O sea, por eso no os preocupéis Después ya vamos repartiendo No nos tenía que haber tocado Lo que pasa es que es mano de obra Que no Que no aprovecho Por eso los quito Vale Ahora sí Tengo que ir a los otros Elegirlos otra vez Un poco coñazo Vale Espera que voy a por una A por una probeta Y la guardo Como las de las Milagrimas, ¿no? Vale Me los estoy trayendo, ¿eh? Igual ni vienen Bueno, sí ¿Cuántos no han venido? Bueno, alguna vez No vinieron Pero Hace tanto Hace tanto Que ni me acuerdo Mira, este va a ser Un valiente Mira, ven Cógete el coche Tengo faena para ti Ven aquí a coger Ah, alguien ha cogido aquí Vale Ven aquí a coger la pipa esta Voy a ir ahí Recibiendo Vamos a hacerlo Esperando Esperando En mi camino Esperando Esperando Ah, mira Ahora que has dicho Pon minas Eso le falta al juego Las minas A ver A ver, amigo Pero Está jugando con mis sentimientos Aquí Vale, que vienen Y tú aquí haciendo el gilipollas Espérate Espérate Aquí las coges, creo Ahí las coges, creo Vale ¿Y por dónde viene la horda? Por ahí abajo Oh, shit Oh, shit Vale Bueno Bueno, eso se los carga Vale Ya la ha cogido Menos mal Menos mal Te ha costado Te ha costado la vida Te ha costado la vida Cogerla Y traela acá Gente para cao tú Vale Vale, no sé por dónde Me van a venir Si me vienen Es que creo Que le queda mucha chicha Esto que meterlo Si ves en lo que Van a ir sacando Las siguientes actualizaciones Y tal Le queda mucha chicha Muchas cosas Había como 10 cosas más Ya está Talleres, creo Para los coches No sé Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Lo dejo pasar así Tranquilamente Que me dejen ver cosas Tengo 57 Aquí aún me hacen falta Uf 70 y pico Para hacer este Así que no me hace Mucha gracia Mucha madera Para hacer esto Mucha madera Menos mal que tengo uno hecho Pero mucha madera Para hacer eso Dentro de poco Abelillo Nos vamos Nos vamos a A cazar animales Pajarracos Y tigretones Esos Cuidado Cogemos los boogies Y nos vamos Y nos vamos De caza Por Que estarán bogeados Sí Ayer Estaban configurando Los Jotas Me fui a hacer una misión Por ahí Por No tengo idea Arriba del todo Vale Vienen por acá ¿Tú tienes sniper? No No Vienen por aquí Mira, mira, mira El gordo este Le podían hacer focus ¿Por qué se mete unos golpes? Me la va a tirar Esta, esta, esta Esta me la quieren tirar Ah, se han cargado El gordo Bien Bueno, y ahora Se va a hacer de día Se lo reviento Vale Y esto es lo mismo De siempre O sea Esto Vale, no me lo han tocado casi Vamos a quitar Esta Esta Arreglar Claro Me van dando Tengo que arreglar Que me están haciendo Gastar la madera Espera, otro ¿Qué día llevamos De De ¿Cómo se dice? De terremotos Tío, eh Ahora Estoy Estamos teniendo otro Ahora, tío Vaya semanita, tío Pero no paran Este está como nuevo A este Si lo arreglo ¿Qué me va a costar? Va Ya está Me han venido por ahí Solo, ¿no? Vale Mira, mira, mira Los cabrones Vale, vale, vale Hostia, no Espera Que aquí me habrán dado ¿No? Bueno, ese puede aguantar Otro día más Se pongan a currar Todos Vale Ahora vamos a darle caña A estos Vamos a estos primero No Pero vosotros no Vale, vale Pasa nada No pasa nada Estos se vienen aquí No sé por qué Los voy a enviar para acá Vale Tengo cinco más Vamos a darle Aquí quedarían Tochos Cas Solo, ¿no? Está parecido Es un movimiento Soy como El 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 Infection Freezone O sea, soy el 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 Del El Vale Vale Lo saco A ver, tengo 73 Tengo 73 A ver hoy Que nos dé para hoy La noche seguro que viene. Por aquí también. Aquí puede ser. Aquí seguro. Claro, no tengo más días porque he quitado gente de ahí, ¿no? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Es fácil para hacer el propio... Pues sí, me conoce bien, me conoce bien. O le han metido cosas al juego. A ver, ¿a qué te refieres, Eric? Han metido... Bueno, ¿qué fue lo último que metieron? Espérate, ¿eh? Que ahora no me acuerdo, ¿eh? Algo le metieron en el último parche, pero no me acuerdo lo que... Bueno, han quitado, ¿no? Han... Lo de reparar, le han bajado un 30%, creo. Han tocado cosas, pero... Sí, hace un día o dos hubo un parche. Arreglando fallos. Y... Balanceando un poquito. Han puesto que se encuentre más comida. Que antes era muy escasa. Lo que pasa es que a mí ahora mismo la comida me da lo mismo. Venga, vamos aquí. Y... Van metiendo cada parche o arreglan cosas... O meten algo. Están, están, están por el juego, ¿eh? Están por el juego. Mira aquí, qué marabunta tengo, tío. Somos como las termitas, tío. Vale, tengo seis más. Ven aquí, de momento ahí. Vale, y estos... Los enviaré, pero cerca. Cuando se monten. Gasolina. Voy produciendo gasolina. Bien, o sea... Hay que pillar un equilibrio. El equilibrio no lo tengo ahora. Bueno, ahora me ha bajado el equilibrio con la comida. Normal, porque somos 219 ahora. Pero tengo que pillar más equilibrio con... Con la munición. Que hasta que no acabe este... No voy a pillar... No voy a pillar equilibrio con la munición hasta que no acabe ese... Vamos a ver. Algo cerca, tío. Uff. ¿Aquí? Venga. A ver, si paras el coche... Aquí. Haces este. Haces este. Este, este, este y este. Lo suyo es que cuando te ataquen aquí... Que tengas gente... Bueno, también los recursos, ¿no? Pero gente... Espera, que me ha saltado el streaming o algo... ¿Cómo que ha pasado? A ver. En mi... Ahí lo estoy dando otra vez. ¿Se había parado? O sea, se os ha parado un poco, ¿no? Uff. ¿Qué? Gracias. We're running out of stock.